Una rifa, 500 pesos, 6 millones de cachitos, la Lotería Nacional. Son 3 mil millones. En el avión, si son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2 mil 500. Pero se le daría al que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año. Esto es vender los números. También nos tendrían que ayudar a vender empresarios que nos ayuden. Si quieren, por ejemplo, comprar para sus trabajadores y la gente que quiera, tendríamos que definir nada más algunas reglas como condición, porque aun cuando alguien se saque el avión, pues sería muy lamentable que lo malbaratara. Porque como norma le tendríamos que poner de que si lo vende, que cuando menos sea a precio de avalúo. Por él mismo, pues, pero es que estamos hablando de un avión. Si lo va a rentar, tiene que tener una empresa que se lo administre. Ciertas cosas que tendrían que resolverse. Pues son las opciones que tenemos.